El sistema educativo contará con un nuevo método de enseñanza-aprendizaje que consiste en ejecutarlo en línea. Hablamos del Bachillerato en Ciencias y Humanidades Virtual. A Televidentes pues tenemos esa buena noticia que del año pasado pues ya se vea, nos habían instruido ya y que se iba a iniciar este año y estamos con esa nueva oportunidad en jóvenes y adultos de lo que es el Bachillerato en línea. Pues se les va a girar las instrucciones ya a los municipales porque se les va a mandar un link donde se van a inscribir. Entonces son oportunidades para aquellos jóvenes que están en rezago escolar y también aquellos que no tienen posibilidades económicas para estudiar pues se les va a facilitar, pero sí yo le decía a la licenciada de jóvenes y adultos, la doctora Tracy. Para los próximos días se estará inaugurando este nuevo proyecto educativo. También se desarrollará de manera presencial para quienes no cuentan con las facilidades tecnológicas. Para aquellos que no tienen internet se les va a hacer como difícil, pero siempre va a estar en un centro, en este caso en un centro específico, para los que no puedan quizás se les facilite trasladarse. Por ejemplo, el José de Silo del Valle, desde el año pasado me estaban preguntando qué ellos querían, entonces se les va a promocionar e igual se va a girar el oficio. Cuando ya tengamos, ya tenemos algunos lineamientos que el licenciado Dorian y yo pues les vamos a dar a conocer y tal vez los llamamos a ustedes, que es los que han estado de cerca, para darles la primicia. Es decir, ¿no ha iniciado el periodo de matrícula? No, ahorita ya, ahorita en julio, ya se tiene que dar la directrice porque vamos a iniciar de pronto. Y como les digo, hasta el antier nos dieron ya los lineamientos y ya me voy a reunir con Dorian hoy para ver cómo vamos a girar las disposiciones. ¿Quiénes darán o impartirán las clases en este caso? Como eso de Tegucigalpa, de Tegucigalpa, sí. Entonces todos los pormenores se los vamos a detallar y la voy a llamar a usted para que venga a difundir esta noticia para el gran lanzamiento. Para su matrícula se compartirá un link donde cada interesado deberá ingresar sus datos para ser parte de este proyecto del bachillerato en línea. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.